Gracias. ¿Me tenían algún dato? Lo de Germán, pero estoy preguntando, lo del acueducto. Ah, sí. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, quiero retomar varios comentarios que han hecho diversos actores políticos en el transcurso de estos días durante su gobierno. Primero quiero destacar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas apenas en días recientes afirmó sobre una reducción en la pobreza desde hace 20 años, incluso destaca los programas sociales de su gobierno, eso por una parte. En otro paralelo, señor presidente, como usted lo ha venido comentando en estos días, el expresidente Ernesto Zedillo ayer dio una ponencia para, vamos a decirlo, para un banco, para una financiera, para una consultora que era Actinberg, es Actinberg. En esta ponencia el expresidente Zedillo critica el concepto del término neoliberal que usted ha venido empleando y la realidad, presidente, es que el expresidente Zedillo lo hizo en un lugar cerrado, en un restaurante, bueno, la invitación fue en un restaurante de Polanco, pero trascendió mucho todo este mecanismo de seguridad que traía el expresidente al momento de salir, etcétera. Entonces, presidente, pues en estos paralelos de diversas opiniones de un referente izquierda y de un referente neoliberal de estos últimos años, presidente, ¿cuál es la opinión que le merece estos dos paralelos conforme a su gobierno? Bueno, la verdad que esto es normal en una democracia, en lo personal, en lo afectivo, en lo íntimo. Me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno, porque el ingeniero Cárdenas es un referente, es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. Yo tomé la decisión de participar en la oposición por él. Yo lo fui a ver a él cuando decidí aceptar una invitación para ser candidato a gobernador en Tabasco en 1988. Y no tengo duda, como muchos mexicanos, de que él ganó la elección presidencial y que además continúan luchando, seguimos adelante, fíjense, cuando se hace el fraude a él le toca un momento muy difícil, porque la gente estaba muy molesta. Algo parecido al 2006, que hacían estos fraudes y a uno le correspondía resolver el problema, porque si actuaba uno con pasión, si no controlaba a uno las pasiones, si no encauzaba a uno el movimiento, si había violencia, dice la responsabilidad tan grande. Y si no se movilizaba a uno lo suficiente, los mismos adversarios, que son de lo más inmorales que pueda haber, los mismos que hacen el fraude y que tienen el control de la mayoría de los medios, sueltan los rumores, ya se vendió. Pero qué raro, qué raro que no hizo nada, no tomó el palacio, eso le decían al ingeniero. Imagínense, para un dirigente, pues tomar el palacio era arriesgar a la gente, eran muertos. Pues por eso hicimos nosotros nuestra protesta muy fuerte en el centro, pero al mismo tiempo era inhibir la movilización para no caer en ninguna provocación y que no se nos desbordara el movimiento y que se provocara violencia, que hubieran muertos. Nosotros protestamos, protestamos, nos hicieron el fraude, no se rompió ni un solo vidrio, claro, nos costó muchísimo por toda la campaña de descrédito, la guerra sucia, pero aquí estamos. Entonces, el ingeniero Cárdenas decide en esos momentos la creación de un partido, propone crear un partido para seguir luchando y continuó adelante. Y nos reunimos en un teatro para fundar ese partido en el 89 y había que nombrar a una dirección de ese partido. Yo estaba de dirigente en Tabasco, que también nos hicieron un fraude y pensaron nuestros adversarios de que ya nos íbamos a regresar a México, que iba a ser flor de un solo día, una llamarada de petate. No, nos quedamos a organizar al pueblo, a consolidar la organización. Yo estaba allá y se convoca a la formación del partido a nivel nacional. Y ahí participa un gran dirigente, el ingeniero Alberto Castillo, en paz descanse, la maestra Efigenia y otros, muchos fundadores del movimiento. Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, en esa convención se propone que el presidente del partido fuese el ingeniero Cárdenas. Y él se para y dice, no, yo propongo a Andrés Manuel, en 89. Esa es mi relación con el ingeniero. Yo decliné porque yo estaba en Tabasco, pero él hizo esa propuesta desde el inicio. Y luego hemos estado juntos, estamos hablando del 88, a la fecha, ¿cuántos años son? 36, ¿no? 36 años. 36 años. Entonces, que él haga un reconocimiento ahora, porque él es precursor de esta lucha, repito. Nosotros nos tocó recibir la estafeta de esta lucha iniciada por muchos, mujeres, hombres. Yo soy uno más de quienes creamos este movimiento de transformación. Entonces, eso sí, me da mucho gusto. Lo otro de Zedillo, pues es también, nada más que va más al terreno de lo político, ¿no? Bueno, él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más, como se sabe, pensamos distintos. A él el neoliberalismo es un modelo viable, para mí no, el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que por cierto, también de manera lógica lo siguen apoyando a él. Lo reconocen, que seguramente fueron los que lo invitaron, como no lo van a apoyar, pues, si les entregó bienes, ¿no? El pueblo de la nación, si los rescató en una crisis, él es un representante de la oligarquía. Pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción. Lo de nosotros, según él y muchos otros, es populismo, es paternalismo, porque lo que se le da a los pobres le llaman así, paternalismo, populismo. Y lo que se le da a los de arriba, ellos le llaman fomento o rescate, pero cada quien es libre. Sí, es que no coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos distintos y contrapuestos. Y por qué sostengo que no había democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía. Con fachada de democracia, discurso democrático. Pero en los hechos es un gobierno faccioso, no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo. Bueno, si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca, un demócrata no, porque si se trata de rescatar. Un demócrata dice, vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres. Pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único. Y no es para agarrarnos, como se dice ya en mi pueblo, o como decíamos antes, a piñazos. Son ideas distintas, pero él tiene todo su derecho a expresarse como nosotros. Yo siento que estamos viviendo por eso un momento estelar en la historia del país, algo que nunca se había visto. Entonces, para que podamos debatir sobre estos temas y sobre el futuro de nuestro pueblo y también el futuro de la humanidad. Vamos a seguir pensando en que se acumule la riqueza en el mundo en unas cuantas manos. Mientras hay miles de millones de seres humanos viviendo en la pobreza en el mundo, que sobreviven con menos de un dólar diario, mientras salen las listas de los multimillonarios del mundo, que debería dar vergüenza, es obsceno, inhumano, que unos cuantos tengan tanto, o no, y las mayorías carezcan hasta de lo más indispensable. Eso es lo que hay que plantear. Ese es el tema de fondo, la monstruosa desigualdad que hay en el mundo, y eso no se corrige, al contrario, cada vez hay más desigualdad, cada vez se concentra más todo en minorías. Por eso somos muy orgullosos y felices, o estamos muy orgullosos y felices porque en nuestro país se reduce, que es lo que dice el ingeniero Cárdenas, se redujo, dice él, la pobreza, aunque sea poco. No, pero eso es importante. Y se redujo la desigualdad en el país en estos tiempos. Y vamos a seguir adelante. Por eso todos estos programas de bienestar, 2 billones, 2 billones 700 mil millones para los programas de bienestar. ¿Cuándo? El que de 35 millones de hogares estemos llegando a 80 por ciento, que les llegue cuando menos un programa de bienestar. Y si esto agregamos a los que trabajamos en el gobierno, que son servidores públicos, ya sea trabajadores directivos de oficinas, policías, soldados, marinos, médicos, enfermeras, maestros, pues debemos de estar como en el 90 por ciento, que reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto. Eso es muy importante. Por eso está funcionando la economía, está funcionando el modelo económico y así vamos a continuar. Pero ya que hablamos de eso… No contestó sus preguntas el expresidente Cedillo, presidente. ¿No qué? No contestó sus preguntas. Ah, sí, pero no tenía por qué tampoco que contestarla. Voy a aprovechar para dos cosas, una para presumir y otra para hacer un poco de promoción. Bueno, lo del presidente Cedillo lo trato, lo que pienso de él en el próximo libro. Esa es la promoción, que ya va a salir a principios de febrero. Ahora, déjenme también, ya que andamos presumiendo, todos los jueves sale una encuesta de cómo andan los gobiernos en el mundo. Les voy a mostrar cómo amanecimos hoy. Vamos a tirar aceite. Miren, seguimos segundo lugar y es telefónica. En vivienda estamos mejor, porque aun cuando ya hay más cobertura, todavía mucha gente no tiene teléfono. Entonces, estamos bien. Y ahí vamos, adelante. Por eso tengo confianza de que va a continuar la transformación. Gracias, presidente.